Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 19 de febrero del 2021, son las 4.53 de la mañana, ya listos para su consejo técnico escolar, en un ratito lo vamos a tener, sin embargo, déjenme decirles que efectivamente ya están algunas convocatorias, pero antes de que ustedes me digan, oiga profe, ¿cuándo sale la mía? ¿Cuándo sale la de admisión? ¿Cuándo sale la de la promoción horizontal? Ya lo diseñé, ya lo tengo, una pequeña tablita para que nosotros también entendamos qué proceso me toca, de qué nivel, si es en educación básica o media superior y cuáles se pueden mezclar, ¿ok? Es por eso que solamente voy a leer ahorita la parte de la convocatoria, pero esta bonita imagen, sé que a lo mejor si estás viendo el vídeo en el celular, no se ve, pero puedes pasar a mi Facebook, recuerda que soy docente, evaluaciones y más, aquí abajo te dejo la liga, le das clic y lo que vas a encontrar es la imagen, porque la voy a subir a mi Facebook y aquí abajo también vas a encontrar un PDF, ¿qué te parece? Para tener todo guardadito, ok, vamos a empezar rápidamente con las fechas, las fechas importantes que tenemos ahorita es la parte de la convocatoria, ya después analizamos todo lo demás, pero si analizas la parte de la convocatoria y el preregistro, pues ya todo lo demás cae en automático. Primero, vámonos por la parte de admisión docente. La convocatoria de educación básica sale el 26 de febrero, ¿ok? Y a los compañeros que todavía están en el proceso pasado, tiene que salir ya la regulación antes de que salga la convocatoria, si no, pues buscamos la manera de apoyarlos y que nos escuchan porque LUCICAM sigue con la misma respuesta. En el caso de media superior sale el día de hoy, 19 de febrero, es de admisión. También en el caso de media superior ya se habilitaron los dos cursos, ya te mostré la vez anterior el curso que tiene un costo de $1,250 pesos, que por cierto voy a subir un vídeo más a ratito, que está muy bueno, te recomiendo verlo, y nada más ese detalle. De horas adicionales en educación básica es del 12 al 26 de marzo, y ahorita de media superior no tenemos como tal fechas. Observar que marca un rango para sacar la convocatoria, pero así viene en el calendario. Promoción vertical, promoción vertical que es la que sale ahorita y que ya hay algunas. Promoción vertical, educación básica 19 de febrero, ¿ok? Para aquellos que quieran ser subdirectores, directores y demás, ya salieron algunas, ahorita las vamos a ver. Y de media superior, pues salió desde el 12 de febrero. De hecho, ya hay vídeos, este, por parte de LUCICAM del Estado de México, donde hacen referencia a este elemento. Promoción horizontal 5 de marzo, promoción horizontal 5 de marzo, es para educación básica. Reconocimiento, tutoría, asesor técnico, asesor técnico, pedagógico. Del 3 al 17 de mayo sale la convocatoria. Beca comisión sale el 31 de agosto, ¿ok? Beca comisión 31 de agosto, tanto en básica como media superior. Y cambio de centro de trabajo, por si alguien quiere hacer un cambio de centro de trabajo, que puede participar el 1 de abril, ¿ok? Ahora, recuerden que se pueden combinar ciertos procesos, en especial, por ejemplo, para los compañeros de admisión. Los de admisión sí pueden presentar para educación básica y para media superior. Eso sí se puede. Lo que no se puede es presentar educación básica, por ejemplo, en un estado primaria y en otro estado secundaria. Eso no se puede porque es educación básica. La misma plataforma de Venus no te permite registrarte dos veces en el mismo nivel básica o media superior, o en el mismo subsistema, más bien, no nivel subsistema. ¿Qué otro elemento? Horas adicionales y la promoción horizontal se empalman en fechas. Entonces, ahí por eso no recomiendo presentarlas. Promoción vertical y promoción horizontal. Hasta el momento no ha salido un documento que nos impida participar en ambas. Hablando específicamente de básica, que es como mi ramo principal y espero tener más tiempo para los compañeros de media superior. ¿Ok? Esas son las fechas importantes. Ahora, ya en la convocatoria viene el paso a paso y uno de esos es hacer el pre-registro en Venus, que ya también te he subido videos. Si tú ya tú dices pre-registro, es sin problema, es entrar y verificar tus datos. Y si no, puedes esperarte. Ahora, si no puedes entrar, sí tienes que mandar un ticket. Espero mañana subir un video acerca de cómo hacer un ticket en Venus y mandar la información que tú necesitas. ¿Ok? Ahora sí, una maestra me pregunta dónde van a salir las convocatorias y cuándo salen. Ya hablamos de las fechas. ¿Dónde salen? En la página de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esta es la página donde están convocatorias, guías de estudio, la parte de Proyecto Venus. Ve aquí en la parte de arriba dice Proyecto Venus y la he estado mencionando en repetidas ocasiones. En esta ocasión te voy a dejar la liga aquí abajo también, por si quieres pasar a verificar que ya están las convocatorias. Voy a volverla a recargar para que ustedes vean. Y aquí está promoción, educación básica y ya hay dos convocatorias en este momento, que es la de Durango y Tamaulipas. Si queremos analizarla, porque yo sé que me lo van a pedir, es casi la misma convocatoria de hace un año. Hay pequeñas variaciones, por ejemplo, en la cantidad de horas que ya no nos piden 30, ya les piden 25, en algunos casos 24, pero estaremos analizando una de ellas en los próximos vídeos. Ahora bien, en el caso de media superior, aquí le vamos a poner admisión, media superior no han subido las convocatorias. Aunque salen hoy 19, regularmente LUCICAM se tarda y ya es responsabilidad de cada estado colgar la convocatoria. Yo que les pido que ahorita no saturemos la página, porque repito, si cada estado se tarda en cargar la convocatoria, luego ellos para cargar su convocatoria tarda tiempo, porque también nosotros hemos estado entrando. Ya tienen fechas, yo recomiendo que nos esperemos un poquito como en la noche, empiecen a subir siempre LUCICAM. Vamos a hacer eso mejor, una pequeña apuesta. ¿Qué les parece? Escríbame aquí abajo la hora en que ustedes consideran que van a subir, pues las de admisión a media superior, más o menos. A ver si el ganador le voy a dar un corazoncito. La hora, ¿sale? Porque ya están algunas que son de este promoción de educación básica y pues bueno, ya nada más es colgar las demás y con base en esas podemos saber más o menos cómo va a venir en mi estado. Hay pequeñas variaciones, así que bueno. Ahí está la información. Esa sería toda la información del día de hoy. En verdad, les recomiendo ver los videos de más a ratito. Se van a poner muy buenos. Cuídense mucho. Denle like al video. Suscríbanse al canal. Es el único canal que te comparte información de los procesos y todo lo que vive el docente en el ámbito educativo. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.